Capítulo 331. Majestón Celia. Palacio Real, Asgard. Hace solo una hora todos se estaban preparando para el festival, pero ahora todo y todos se vieron solemnes, su actual rey Odin, su padre todopoderoso cancelaron las celebraciones y el príncipe heredero también estuvo de acuerdo con la decisión de su padre. No tomó mucho tiempo y las historias de todo el incidente se extendieron por Asgard como un reguero de pólvora, pero nadie se molestó en detenerlo. Los asgardianos que se habían reunido frente al palacio se fueron lentamente no había nada que pudieran hacer porque ahora, padre, yo, Thor comenzó a hablar en un tono entrecortado pero Odin lo detuvo colocando su mano sobre el hombro de su hijo. Entendiendo que lo que tuviste que hacer hoy debe haber sido muy difícil, sé que te culpas a ti mismo, pero tenía que hacerlo o todo el mundo hubiera sido destruido, hiciste lo que cualquier buen rey debería hacer. Hecho, dijo Odin con una mirada triste en su rostro. Pero no fui un buen hermano, si hubiera sido un buen hermano, él nunca hubiera hecho algo como esto, Thor se detuvo con lágrimas en los ojos. No hijo, no fue tu culpa, fue mía, pude haber sido un mejor padre, dijo Odin mientras sacudía la cabeza y miraba fijamente a los ojos de su hijo. No podemos seguir pensando en qué pasaría si hijo mío tenemos que vivir las consecuencias de nuestras acciones, dijo Odin solemnemente y miró así a su trono. ¿Qué hay de madre padre? preguntó Thor después de una pequeña pausa. Odin simplemente bajó la cabeza en señal de derrota. Ella no me perdonará esta vez, casi no me perdonará la última vez, Odin murmuró por lo bajo y comenzó a sacudir la cabeza en señal de derrota. ¿La última vez, padre? Thor preguntó con una mirada confundida en su rostro. Odin simplemente se encogió de hombros. No es nada de lo que debas preocuparte, hijo Odin le restó importancia y Thor también dejó el asunto por ahora. Después de todo, ha sido un largo día y algo así podría esperar. Hijo, estoy muy cansado, creo que es hora de dormir, dijo Odin con una pequeña sonrisa en su rostro. Thor se sorprendió un poco al principio, pero simplemente asintió con la cabeza. Su padre estaba a punto de entrar en el sueño de Odin, cuida a tu madre, hijo dijo Odin y corrió hacia su dormitorio. Por supuesto, padre. Puedes confiar en mí, declaró Thor con orgullo mientras comenzaba a dirigirse así a las habitaciones de su madre. ¿Punto de vista? Au, qué lindo, la charla entre padre e hijo fue tan conmovedora, casi toco mi corazón pero desafortunadamente no tengo corazón, pero me pregunto dónde está mi hijo, como buena madre voy a visitarlo. Por ahora, decidí esperar pacientemente a que Odin llegara a su habitación, tan pronto como Odin entró en la habitación, se encendió un círculo mágico, Odin inmediatamente se arrodilló, me tomó tres días preparar esta magia. Círculo, este círculo mágico puede sellar el poder de Odin y evitar que se mueva. ¿Quién anda ahí? Muestra tu cara de cobarde. Odin tronó de rabia. Ser llamado cobarde por Odin se siente como un cumplido. Fufufu, gracias por el cumplido, después de todo, tú eres quien me enseñó a atacar desde las sombras, dije lentamente mientras aparecía frente a él. Odin no tardó mucho en reconocerme, pero tan pronto como me reconoció, su rostro perdió todo color. Odin estaba tan pálido que podría confundirse fácilmente con un fantasma, esperaba que reaccionara así, después de todo, cuando estaba en su mejor momento, aún podría haberlo aplastado como a un insecto, entonces, ¿te sorprende? Tuve que trabajar muy duro detrás de escena, dije con una gran sonrisa en mi rostro. Odin ahora temblaba de miedo. Z, C, Celia. Odin tartamudeó de miedo y yo simplemente le di un revés. Ese es majestón Celia para ti, insecto. Exclamé con desdén. Pero me alegro, todavía puedo infundir miedo en los corazones de las personas. Pensé que había perdido mi toque después de estar encerrado durante casi un milenio. Dije con una suave sonrisa en mi rostro y comencé a dar palmaditas. La cabeza de Odin. N barra A. Para aquellos que no saben, majestón Celia era una villana de poca monta en Marvel, pero era increíblemente op. Era la líder de dioses oscuros. En los cómics, se hizo cargo de Asgard con la ayuda de otros dioses oscuros y ella también absorbieron el poder de Odin. Thor regresó a Asgard junto con el Destructor y Replicus, pero Celia todavía estaba ganando cuando llamó a la unión. Básicamente, fusionó a todos los dioses oscuros en un solo ser, no había forma de que ella o la unión pudieran haber perdido la pelea, pero la armadura de la trama derrota la lógica, por lo que Thor de repente pudo abrirle un agujero cuando el rayo de Thor había sido inútil. Hace apenas unos diálogos. Decidí no incluir a los otros dioses oscuros para mantener mi fanfic simple, pero Celia aún era lo suficientemente fuerte por sí misma para aplastar a cualquiera como Odin y Thor, pero la armadura de la trama es absoluta, por lo que no se podía hacer nada allí. Ella no fue la única villana de Op que fue derrotada por la armadura de la trama. Yo, soy, imposible, ¿cómo escapaste de tu prisión? No hay forma de que no me haya dado cuenta, tartamudeó Odin con total incredulidad. Tu sello fue realmente brillante, me tomó casi cinco siglos anular los sellos de alerta que habías agregado en mi prisión dije con una sonrisa en mi rostro. Entonces, ¿manipulaste a Loki para que te liberara? Odin me preguntó con un tono quebrado, parece que lo resolvió. Oh, sí, manipularlo también fue fácil, estaba tan motivado por su ambición, no se dio cuenta de mis manipulaciones dije encogiéndome de hombros. Entonces, decidiste matarlo. Odin gritó de rabia y yo simplemente me eché a reír. No, simplemente le dije que atacara a Jotunheim, fue Thor quien lo mató dije mientras reía. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Matarme también? Odin preguntó en tono derrotado, Ah, parece que está tratando de llevarme a otra trampa. Él es bastante bueno. No, necesitas mantenerte con vida, después de todo, no fue difícil para mí darme cuenta de que la prisión de Ela estaba conectada a tu fuerza vital, no quiero que tu loca hija belicista persiga mi trasero. Dije inexpresivo y Odin palideció una vez más. Aún fallarás, definitivamente alguien se levantará contra ti, y mi hijo definitivamente te derrotará dijo Odin mientras apretaba los dientes, no esperaba escuchar palabras tan audaces de un cobarde. Como él. Oh no te preocupes, también he arreglado algo para eso dije con una sonrisa, y chasqué los dedos y otro círculo mágico apareció al lado de Odin y un cuerpo falso apareció en el suelo junto a él. Este falso cuerpo era muy diferente al anterior que había usado. Chasqué mis dedos una vez más, y apareció otro círculo mágico debajo de Odin y el cuerpo falso. Conecté el cuerpo falso directamente con Odin, y el cuerpo falso comenzó a transformarse lentamente en Odin. El que había usado antes era para un uso breve, pero este era especial, duraría mientras el original esté vivo y consumirá energía del original para mantener su forma. Actuaría como un rey títere mientras que yo seré el que dé órdenes desde las sombras, no oro. Odin empezó a gritar así que decidí callarlo. No seas así Odin, me enfado mucho cuando alguien grita, pero déjame decirte lo que voy a hacer contigo, te voy a encerrar en la misma prisión donde tú me habías encerrado durante siglos, pero no te preocupes, también seguiré dándote algo de mi energía, después de todo, no puedo dejar que mueras o sí. Dije y chasqué los dedos. Los tres aparecimos frente a mi prisión. Noté que mi nuevo sirviente ya estaba cargando a Gungnir, bueno, me gusta. Entonces, Odin, ¿tienes alguna última palabra antes de ser encerrado por la eternidad? Le pregunté en un tono dulce. Vete al infierno murmuró Odin mientras apretaba los dientes y le indiqué a mi sirviente que lo arrojara dentro de la prisión, Odin fue arrojado fácilmente dentro de la prisión, ah, por fin. Después de tanto tiempo, por fin obtuve el control de Asgard. Punto de vista Reo. Volvamos a nuestro mundo natal, han pasado dos décadas desde que estuvimos allí dije de repente. Extrañaba mucho a mi mamá pero no me preocupaba, porque en ese mundo solo habrían pasado unos meses. Entonces, ¿hablas en serio? Tengo muchas ganas de conocer a Erichan una vez más, quiero ver cómo crece mi hermana dijo Momo en un tono emocionado. Es hora de que mi madre conozca a su nuera favorita una vez más, debe estar extrañándome dijo Nemuri con una mirada melancólica en su rostro, no quería decirle la verdad. Pero noté que las otras chicas de repente estaban nerviosas, esta era la primera vez que iban a conocer a mi madre. Un repentino escalofrío me recorrió la espalda esta vez, volveré a casa con seis nuevos acompañantes, maldición pero aún necesitaba asegurar a las chicas. No se preocupen chicas, estará completamente bien, ella los aceptará a todos dije con una sonrisa tranquilizadora en mi rostro, pero por dentro estaba sudando a mares. Capítulo 332. Te regreso a casa. Punto de vista Reo. Estaba muy emocionada de encontrarme con mi mamá y mi papá una vez más, sé que debería haber ido a reunirme con ellos antes, pero estaba demasiado ocupado hasta ahora, aunque parecía estar libre, no lo hice. Tener tiempo para volver, después de todo, el tiempo en Maworld pasa muy lento. La última vez que volví a Maworld, me quedé allí un día y cuando finalmente regresamos, descubrimos que había pasado más de una semana en HP World. Momo, Rumi y Nemuri estaban muy emocionadas, mientras que las otras chicas estaban emocionadas y nerviosas, bueno todas menos Luna. Luna estaba bien, Luna. Mis ojos finalmente se posaron en la persona más nerviosa entre nosotros, ella continuamente hacía muecas extrañas mientras su cabello también se transformaba continuamente en varios colores y estilos, Dora, no necesita estar nerviosa, todo estará bien dije mientras tomaba su mano y la apretaba tranquilizadoramente. No se dijo Dora frenéticamente. ¿Qué pasa si no le gusto a tu mamá y me echa de la casa porque soy torpe? Dora continuó murmurando mientras imaginaba escenarios delirantes, a mi mamá no le importará que sea una torpe, pero podría echar a alguien más de la casa. Dora no tienes que preocuparte su mamá es muy amable. Ella los amará a todos ustedes dijo Momo con una suave sonrisa en su rostro las chicas visiblemente relajadas. Por lo que he visto de ella, creo que Momo tiene razón, dijo Fleur de manera elegante. Incluso después de tantos años, su acento seguía ahí. Tanto Fleur como Momo tienen razón, pero hay alguien que debería estar algo preocupado, dijo Luna con una expresión inocente en su rostro, pero sus ojos destellaron hacia mí por una vez. No. No 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 estoy realmente jodido. Pero no retrocederé, enfrentaré la ira de mi madre como un buen hijo. Luna estaba vestida de manera muy única, su estilo gritaba Luna, ella era toda una clase por sí misma, Luna vestía un vestido azul, eso era algo bastante normal, pero también tenía un sombrero de copa con un león dorado. Esto no era algo normal. Fleur estaba vestida elegantemente como una mujer de clase alta. Ella dijo que era imprescindible si vas a conocer a tus suegros. Ventajas, el sentido de vestir de Nemuri había cambiado probablemente después de venir a este mundo, estaba vestida con un traje negro junto con pantalones en lugar de una falda, se habría visto como una mujer de clase alta si no hubiera estado usando toda su ropa costosa, ella se vio como un jefe de la mafia en este momento. El resto de las chicas estaban vestidas casualmente, Dora quería usar un lindo vestido para poder impresionar a mi mamá, pero desafortunadamente para ella, su torpeza le impidió usar un lindo vestido. Chicos, voy a tener una pequeña charla con Eric antes de irnos, volveré en un santiamendije y Flash salió de la oficina de Eric. Llamé a su puerta y solo después de un segundo, escuché la voz de Eric desde adentro. La puerta se abrió con un chasquido y me acerqué a su mesa y me dejé caer en una silla. Es bastante sorprendente verte aquí, ¿vas a matar a alguien? Eric me preguntó con el seño fruncido. Solo pude sonreír con ironía después de escuchar sus palabras, no podría haber sido tan malo, ¿verdad? Rápidamente recordé nuestras interacciones anteriores y descubrí que Eric tenía razón, me acerqué a él la mayoría de las veces antes de matar a alguien, bueno, no puedo cambiar el pasado, bueno, podría, pero no fue un problema, así que lo dejaré ser. Nope, esta vez es otra cosa, me voy de viaje con las chicas, entonces, probablemente me iré por más de un par de semanas o podría ser un mes dije. En un tono alegre. Oh, claro, disfruta tu tiempo, no necesitabas decírmelo después de todo, no soy tu líder, no es que pueda llegar a serlo jamás. A veces estoy realmente celoso de ti, después de todo, estás viviendo el sueño de todo hombre, pero a veces también te compadezco, mantener felices a todas esas chicas debe ser un dolor de cabeza. Por cierto, si pasa algo entonces te llamaré, dijo Eric con un tono divertido. Tienes razón es un dolor pero vale la pena y no tengo ningún problema con eso, después de todo ellos merecen toda la felicidad. Y vine a contarte mi ausencia porque no estaré disponible, seré completamente inalcanzable dije con una sonrisa en mi rostro. Oh, está bien, no creo que pase nada, así que estará bien, dijo Eric con una sonrisa, levantó una bandera allí mismo, pero estaba bien. Solo vine aquí para informarle sobre nuestra ausencia para que no se enrede con algo peligroso. Después de todo, no me gustaría el hecho de que el Isium fuera destruido en mi ausencia. Asentí con la cabeza y Flash se dirigió a mi casa. Las chicas esperaban pacientemente a que regresara, ¿están listas, chicas? Le pregunté a las chicas y ellas asintieron felizmente con la cabeza. Entonces, lo desee dentro de mi cabeza y como sucedió en HP World, un portal se formó justo enfrente de mí. Me volví así a las chicas y les hice un gesto así a el portal, las damas primero, dije y me incliné levemente como un caballero. Las chicas se rieron al verme actuar así, Momo fue el primero en entrar al portal seguido de Rumi y Nemuri. Luna fue la siguiente en entrar al portal, todavía llevaba puesto ese sombrero de copa de león, fue seguida por Nat y Ororo. Gin y Fleur entraron juntas al portal. Dora estaba un poco inquieta, así que me acerqué a ella. Vamos juntos, dije mientras tomaba su mano. Dora asintió mansamente con la cabeza. Ambos entramos juntos en el portal y cuando salimos, descubrí que todos estábamos parados en el patio trasero del complejo Yaoyorosu. Ver este lugar después de tanto tiempo me está dando mucha nostalgia, dijo Momo con una sonrisa y siguió mirando alrededor. Este es el complejo Yaoyorosu, ¿verdad? Preguntó Fleur con curiosidad y Momo asintió con la cabeza. ¿Cómo supiste que este es el complejo Yaoyorosu? Ororo le preguntó a Fleur pero Luna decidió responder la pregunta de Ororo. Fleur había visto los recuerdos de Momo. Tengo que decir que eran muy buenos, dijo Luna y se rió inocentemente. ¿Tú también los has visto? ¿Cómo los viste? Momo y Fleur respetaron incrédulos. Por supuesto que los he visto, esa fue una pregunta estúpida. Después de todo, puedo ver todo, dijo Luna como si fuera lo más obvio. Vamos, dije tratando de cambiar el tema y todas las chicas asintieron con la cabeza. Voy a encontrarme con mi mamá y mi papá, dijo Momo y Flash entró al complejo. El resto de nosotros nos aventuramos lentamente a través del complejo y finalmente llegamos frente a nuestra casa, llamé a la puerta. Ya voy, escuché la voz de mi mamá desde adentro y los pasos se hicieron más fuertes. Solo después de un par de segundos, la puerta se abrió. Mi mamá no reaccionó por unos segundos hasta que su mano se disparó así a su boca y las lágrimas comenzaron a rodar por sus ojos. Mamá, he vuelto, dije con una sonrisa y la abracé. Sentí sus manos envolviéndome. Te extrañé, hijo, dijo mi mamá y siguió abrazándome mientras lloraba. Nos separamos después de unos minutos, nadie interrumpió nuestro momento, mi mamá puso su mano en mi mejilla y la acarició. Has crecido mucho, aunque no has cambiado mucho, dijo mi mamá con una dulce sonrisa en su rostro. Mamá, tu nuera favorita también está de regreso. Nemuri exclamó en un tono emocionado y saltó hacia mamá. Claramente noté que mi mamá se estremeció cuando escuchó la voz de Nemuri, sí, parece que mi mamá aún no acepta a Nemuri por completo. Mi mamá le devolvió el abrazo a regañadientes cuando notó que Nemuri no la dejaría ir si ella no le devolvía el abrazo. Es bueno verte de nuevo también, dijo mi mamá con una leve sonrisa en su rostro. Sabía que me extrañarías, dijo Nemuri en un tono emocionado y finalmente soltó a mi mamá. Mi mamá finalmente miró así a las otras chicas que estaban afuera de la puerta y sus ojos inmediatamente comenzaron a perforarme. ¿Por qué no entran todos ustedes para que podamos hablar? Los ojos de mi mamá regresaron así a las chicas pero ya no miraban con enfado, sus ojos estaban llenos de cuidado, su tono también estaba lleno de cuidado. Reo, ve y tráenos algunos bocadillos mientras charlo con todas las chicas encantadoras. Mi mamá me miró y su tono no dejó lugar a discusiones. Suspiré y decidí irme, iba a ser un día largo. Capítulo 333. Poniéndose al día con familiares y amigos. Punto de vista Reo. Tardé media hora en volver con bocadillos para todos, gracias a Flash Step pude volver tan rápido, noté que la cantidad de personas dentro de nuestra casa ha advertido y Momo también estaba allí, así que, Momo debe haber traído a sus padres con ella. Mamá, he vuelto, llamé a mamá tan pronto como entré a nuestra casa. Reo Kun, pon todo en la mesa de la cocina, mamá respondió desde el sofá. Mamá junto con el señor y la señora Yaoyorosu estaban sentados en el sofá mientras las chicas conjuraron algunas sillas para ellas mismas para poder sentarse. Las chicas charlaban alegremente con mi mamá y los padres de Momo. Eri se estaba divirtiendo en el regazo de Momo mientras también recibía palmaditas en la cabeza de Momo. Eri ha crecido mucho desde la última vez que la vimos, me pregunto cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que la visitamos. Reo Kun, ¿por qué no vienes aquí y te sientas con las chicas mientras te preparas los bocadillos? Dijo mamá y se levantó el sofá. Mamá. Todavía estaba aquí porque Eri se negaba a dejar su regazo. Saludé al señor y la señora Yaoyorosu, a pesar de que no tienen ningún problema conmigo por tener múltiples amantes junto con su hija, todavía estaba un poco preocupado porque ahora había tantas chicas, pero no mencionaron ese tema. De repente, se escuchó un sonido de vidrio rompiéndose desde la cocina y solo después de unos segundos, Dora salió de la cocina con una mirada triste en su rostro y se dejó caer en la silla vacía a mi lado, idea de lo que pasó. Dora me miró y me puso ojos de cachorrito, no te preocupes, estará bien, dije y comencé a darle palmaditas en la cabeza, esto pareció mejorar un poco su estado de ánimo. Después de unos minutos, Gin y Nat salieron de la cocina cargando todos los platos usando su telequínesis. Conjuré una mesa para que pudieran colocar los platos, el resto de las chicas también salieron de la cocina junto con mamá. Todos comenzamos a intercambiar historias y cosas mientras comíamos bocadillos. Después de un par de horas, papá también regresó y estaba bastante sorprendido de vernos. Me miró con orgullo cuando vio la cantidad de chicas que había traído conmigo esta vez. El señor y la señora Yaoyorosu nos invitaron a todos a cenar en su casa, durante la cena finalmente descubrí que habían pasado unos dos años desde la última vez que los visitamos, me sentí un poco mal por no haberlos visitado durante tanto tiempo, pero no podían no se puede ayudar. Reo, hagamos una pequeña reunión con nuestros amigos, ha pasado mucho tiempo desde que los conocimos y se han convertido en muy buenos héroes, las palabras de Momo me sacaron de mis pensamientos y finalmente me di cuenta. Ella estaba señalando así a la televisión. Era Eijirou, o Red Riot, fue entrevistado por la prensa después de salvar con éxito a un niño pequeño de ser atropellado por un camión. Claro, dije y Momo ya les estaba enviando mensajes de texto para que podamos hacer planes para encontrarnos, las otras chicas decidieron ir de compras con mi mamá, el dinero no era un problema, después de todo, Nemuri todavía recaudó dinero de nuestros negocios en HP World y en Marvel World, controló la economía mundial. Momo recibió rápidamente las respuestas y todos nuestros amigos acordaron reunirse con nosotros, Momo reservó un piso completo en el mejor restaurante de la ciudad para nosotros y luego les envió la dirección a todos. Todos seguimos charlando hasta que se hizo muy tarde. Al día siguiente, todos nos levantamos tarde y las niñas se arreglaron rápido para ir de compras con mi mamá. Luna decidió seguir usando su sombrero de copa de león, dijo que era muy importante para el viaje de compras. Mi mamá estaba completamente de acuerdo con eso, como había pensado, Luna puede ganarse el corazón de todos. La señora Yaoyorosu también decidió unirse al viaje de compras, por lo que mi papá y el señor Yaoyorosu decidieron ir a pescar. Esa fue una muy buena decisión, así que, después de que todos se fueron, solo Momo y yo nos quedamos atrás. Los dos también salimos del recinto después de prepararnos. Tuvimos que tomar un taxi porque todos los autos se habían ido, cuando finalmente llegamos frente al restaurante, nos dimos cuenta de que no éramos los primeros en llegar, una chica de piel rosada se bajó de un taxi junto con un tipo desconocido, era Mina Asido. Nuestro taxi también se detuvo frente a las puertas y tan pronto como Momo estuvo fuera del taxi, Mina la atrajo hacia un abrazo aplastante. Pagué el taxi y también le di una propina, después de un tiempo, ambas chicas finalmente se separaron. Te extrañé mucho Momo, dijo Mina emocionada, parece que aún conservaba su personalidad burbujeante de la escuela. Sus ojos finalmente se volvieron hacia mí y también me abrazó, pero me dejó ir rápidamente. Vaya, has cambiado mucho. Ejem, creo que estamos ignorando a alguien, dijo Momo, mirando hacia el hombre que Mina traía consigo. El chico sonrió torpemente mientras Mina comenzó a reírse tímidamente. Ah, lo siento, lo siento, estaba demasiado emocionada, dijo Mina mientras se frotaba la nuca. Mina empujó al tipo hacia adelante y entrelazó su brazo con el de él. Conoce a Yibito Aiba, mi prometida Mina presentó al hombre, el hombre extendió su mano hacia mí y felizmente le devolví el gesto y le di la mano. Después de intercambiar algunas bromas, decidimos entrar y esperar a los demás. Dimos los nombres en la recepción para que enviaran a todos a nuestro piso. Mina y su prometida quedaron algo boquiabiertos cuando escucharon que reservamos todo el piso. Solo después de unos minutos, el resto del grupo también llegó. Eran Ei-Hirou, Hiro, Denki y una chica que todos conocíamos de la escuela Aitsuka Kendo. Pero lo que nos sorprendió tanto a mí como a Momo fue que los dedos de Denki estaban entrelazados con los de Kendo. Después de intercambiar muchas bromas, los cuatro finalmente se sentaron, afortunadamente ninguno de nosotros comenzó a lanzar golpes verbales, lo cual era bastante común entre Denki, Ei-Hirou y yo. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Quiero los detalles dijo Momo señalando a Denki y Kendo. Ella no pudo resistirse a mis encantos, dijo Denki con una mirada de orgullo en su rostro, pero todos en la mesa excepto Momo y yo resoplaron después de escuchar la declaración de Denki. Incluso Kendo resopló después de escucharlo. Más bien se compadeció de ti, Ei-Hirou se encogió de hombros y Mina se rió. Pude ver que Denki estaba a punto de explotar, pero Kendo colocó su mano sobre su hombro, esto pareció calmarlo. No seas así, él no está equivocado, pero no quieres causar una escena aquí, ¿verdad? Kendo le preguntó dulcemente y pude ver claramente que Denki estaba sudando a mares. Por supuesto que no querida dijo Denki en un tono emocionado y sonrió brillantemente. Azotado tanto Ei-Hirou como yo murmuramos en voz baja. Estoy bastante seguro de que Denki escuchó eso, pero no reaccionó. Kendo pareció estar complacido después de ver eso. Todo a un lado, todavía estoy confundido acerca de cómo ustedes dos terminaron juntos. Momo preguntó, pero esta vez estaba señalando sus anillos de boda, wow, así que Denki se casó con Kendo. Nunca esperé eso. Oh, no, aún no nos hemos casado. Él solo se lo había propuesto dijo Kendo con una brillante sonrisa en su rostro, pero eso todavía es un gran progreso. Seguía molestándome para una cita, accedí a una cita para que dejara de molestarme, descubrí que era un tipo decente, así que decidí ir a una segunda cita y nunca miramos atrás, Kendo dijo y tomó la mano de Denki. Por cierto, todos ustedes están invitados, aunque aún no hemos decidido la fecha, dijo Denki mirando hacia mí. Al menos me voy a casar, pero cierta persona aún no lo ha hecho a pesar de que tenía una ventaja, finalizó con una mirada de suficiencia en su rostro. Hemos decidido tomarnos nuestro tiempo, no hay prisa, dije mientras asentía con la cabeza. Oh, claro, iba a olvidarme de estas minajadeo y sacó varias tarjetas de boda de su bolso y entregó las tarjetas, su boda era la próxima semana. Entonces, ¿qué hay de ustedes? Pregunté mirando así a Hiro y Ei-Hiro. Aún no he encontrado a la chica adecuada dijo Ei-Hiro y se encogió de hombros. Quiero concentrarme en mi banda, dijo Hiro y comenzó a explicar que ser un héroe no le convenía, así que decidió ingresar a la industria de la música, después de un tiempo finalmente decidimos pedir comida. También descubrí que la mayoría de los estudiantes de nuestra clase se concentraban en sus portaaviones héroe, pero algunos de ellos no tuvieron tanta suerte. Midoriya finalmente pudo convertirse en héroe y estaba subiendo de rango rápidamente debido a su buena naturaleza, pero Bakugo no tuvo tanta suerte. La licencia de héroe de Bakugo fue revocada después de que tuvo un arrebato en público cuando intentó atacar a un civil porque dijo que Deku era mejor héroe que él. Shoto ha cambiado mucho y actualmente era el héroe principal y Endeavor estaba en la cárcel después de que la verdad sobre el abuso familiar saliera a la luz. HMM, no me sorprende ninguno de esos finales. Capítulo 334. Invitados no deseados. Punto de vista Reo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con sus matrimonios? Quiero decir, no podemos quedarnos aquí por tanto tiempo, quiero decir, no sé, cuánto tiempo pasará en Marvel World, le preguntó a Momo. Mientras regresábamos al recinto de Yaoyorosu. Los dos estábamos un poco borrachos, después del almuerzo, todos decidieron ir por una parrillada y bebidas, pero finalmente pudieron dar por terminado el día, después de todo, todos necesitaron regresar a sus hogares. Momo dijo que hacía muy buen tiempo, así que necesitaba caminar. Nos tomó casi dos horas llegar al recinto de Yaoyorosu, pero ninguno de nosotros se quejó, después de todo, no éramos humanos y caminar tanto no era un problema para nosotros. Ya calculé la fecha en que debemos regresar para la boda, no tienes que preocuparte tanto cuando yo esté aquí, dijo Momo con una mirada orgullosa en su rostro. ¿Cómo calculó eso? Estoy bastante seguro de que las zonas horarias en HP World y Marvel World son diferentes. ¿Cómo diferenciaste la diferencia de tiempo entre HP World y Marvel World? No puede contener mi curiosidad le pregunte. Bueno, fue algo realmente simple, después de todo, volvimos a este mundo después de haber pasado algunos años en HP World, así que fue bastante fácil encontrar la diferencia horaria entre Maworld y el mundo de HP. ¿Entiendes bien? Momo me preguntó y yo simplemente asentí con la cabeza, después de todo, tenía toda la razón. Bueno, ya estamos aquí, dije mientras miraba hacia el recinto de Yaoyorosu, aunque los demás aún no han regresado, dije mientras sacudía la cabeza, Momo también sacudió la cabeza decepcionada, pero estaba decepcionada porque se perdió el viaje de compras. ¿Quieres tomar un poco de helado? Le pregunté a Momo, lentamente una sonrisa apareció en su rostro y asintió con la cabeza como una niña pequeña. Extendí mi mano hacia Momo, ella tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos, con una sonrisa la atraje hacia mí y ambos comenzamos a caminar hacia la heladería más cercana. Cuando finalmente regresamos de la heladería, encontramos que los demás ya estaban aquí, bueno, todos menos nuestros papás. Ambos entramos al recinto y encontramos que las chicas ya estaban revisando la ropa que habían comprado, Momo chilló de alegría y se les unió. Para ser honesto, nunca entendería por qué las mujeres están tan entusiasmadas con las compras, todas se veían realmente hermosas incluso cuando vestían ropa normal, simplemente me encogí de hombros y decidí esperar pacientemente a que las chicas terminaran, un suspiro derrotado escapó de mis labios. Aparentemente, Momo no se perdió el viaje de compras, ya que Luna le había comprado ropa. Luna es una hacker, está hackeando el mundo entero. Luna está usando sus poderes para propósitos equivocados, quiero informar al DJ. De vuelta en el mundo de Marvel. Kamartaj, Nepal. Han pasado tres semanas desde que Reo y sus chicas se fueron de vacaciones. Nadie en el mundo parecía tener ningún problema con eso, ni siquiera Flavia después de todo, tanto Luna como Reo le habían informado sobre su ausencia, pero había algo que preocupaba a Flavia. Flavia levantó la taza de té y tomó un pequeño sorbo y luego rebuscó en su bolsa de papas fritas, las papas fritas eran muy importantes. Estaba inmersa en sus pensamientos, estaba pensando en la advertencia que Luna le había dado antes de irse para ser honesta. Todavía no tenía idea si era una advertencia o no y por eso estaba preocupada. Flashback. Flavia estaba teniendo su habitual fiesta de té con Luna mientras conversaban sobre varias cosas, de repente Luna se detuvo y miró hacia arriba, Flavia también se detuvo y miró hacia Luna, sabía que Luna estaba viendo algo importante, por eso se concentraba tanto en la visión. Solo después de unos segundos, Luna terminó con su visión y miró hacia Flavia. No hay nada de que preocuparse solo, quería decirles que volveremos después de un mes dijo Luna con una sonrisa y siguió tomando su té. Oh, eso es bueno, aunque me perdería nuestras fiestas de té dijo Flavia con una sonrisa y siguió comiendo sus papas fritas. Saluda a nuestros invitados antes de que regresemos, dijo Luna crípticamente y Flavia frunció el seño después de escuchar las palabras de Luna, Flavia se preocupó de inmediato y quería saber a qué se refería Luna, así que decidió preguntarle directamente a Luna. ¿Vendrá alguien a este mundo? Flavia le preguntó a Luna quien seguía sonriendo inocentemente. Quién sabe, olvida que dije algo dijo Luna y Flavia frunció el seño una vez más, no había forma de que pudiera olvidar algo así pero también sabía que Luna no le iba a dar más información, al menos no en este momento. Finaliza el retroceso. Flavia recordó que han pasado tres semanas desde Guerreo y las chicas se fueron y Luna mencionó claramente que van a regresar después de un mes. Antes de que pudiera continuar con su línea actual de pensamientos, un profundo seño apareció en el rostro de Flavia cuando sintió la energía de desplazamiento espacial de Nueva York, Flavia quería maldecir, nunca entendió por qué a todos les gustaba tanto Nueva York. Flavia necesitaba averiguar quién o qué era, después de todo, Luna le dijo que saludara a los invitados, un portal dorado brillante apareció frente a ella y llegó cerca de la orilla del río Hudson. Flavia miró a su alrededor pero no encontró nada, pero claramente notó algunos rastros de lodo que se metían en el agua, frunció el seño una vez más. Lo que sea que saliera del portal ya se había ido, Flavia decidió seguir la corriente del río para poder encontrar a quien sea o lo que sea que saliera del portal, deseaba desesperadamente que Reo estuviera aquí para poder descargar la responsabilidad sobre sus hombros. Dos círculos mágicos se formaron bajo sus pies y dos se formaron en sus palmas mientras comenzaba a flotar en el aire. Pero antes de que pudiera comenzar a seguir la corriente del río, otro seño fruncido apareció en su rostro y ya sabía que iba a ser un largo día. Cuando sintió que otro portal de desplazamiento espacial se había abierto en Texas, Flavia realmente quería saber quién o lo que salió aquí, pero también necesitaba investigar el nuevo portal. Entonces, Flavia decidió seguir la corriente del río durante unos 10 minutos y si no encontraba nada, iría a Texas después de eso, después de todo, sabía dónde se había abierto el otro portal y no había ningún río que borrar. Tus huellas. Desierto de Chihuahua, Texas. Todo estaba en completa calma y silencio, excepto la brisa caliente que soplaba a través del desierto, de repente el viento comenzó a soplar erráticamente, y con un silbido, se abrió un portal púrpura y ocho personas, fueron expulsadas y todo de ellos aterrizaron dolorosamente en el suelo, todos gimieron de dolor. ¿Qué diablos pasó Blink? Un hombre dentro del grupo le preguntó a una mujer de cabello violeta que estaba tratando de levantarse. Hice lo mejor que pude, piro, solo después de saltar al portal, me di cuenta de que no atravesábamos un portal normal, tuve que usar todo mi poder para que pudiéramos llegar salió de una pieza, pero aún así estropee el aterrizaje, dijo la mujer de cabello púrpura con el seño fruncido. Creo que ya no estamos en nuestro mundo, dijo un hombre de piel negra de mediana edad mientras se ponía de pie con cierta dificultad. Entonces, ¿alguien de nosotros tiene idea de dónde terminamos? Porque yo no, dijo un hombre rubio mientras sacudía su ropa. Yo tampoco, Bobby, dijo una mujer de mediana edad con un moicano plateado en la parte superior de la cabeza con el seño fruncido, miró hacia el sol y su seño se profundizó. Storm, no sé en qué mundo terminamos pero creo que estamos en Texas, dijo una chica de cabello blanco y negro mientras miraba a su alrededor. Yo también estaba pensando lo mismo, me parecía el desierto de Chihuahua la mujer ahora reconocida como Storm asintió con la otra mujer. No puedo creer que se haya escapado incluso después de eso, esta fue la mejor oportunidad que tuvimos, ahora, Dios sabe dónde se esconderá gruñó un hombre y golpeó la arena con el puño. Logan tiene razón, tenemos que movernos rápido, tenemos que encontrarlo, una mujer con un leotardo de color morado oscuro comenzó a hablar cuando de repente un portal dorado brillante se abrió frente a ellos. Todo el grupo ya estaba en posición de pelea y la mujer que estaba hablando con Logan formó dos cuchillas de color púrpura oscuro de sus manos. Todos ellos mantuvieron la guardia cuando vieron a una mujer calva salir del portal con una mirada neutral en su rostro. La mujer escudriñó a todo el grupo con el seño fruncido, ¡Oh, chico! Esto va a ser un problema, dijo la mujer con una sonrisa irónica en su rostro. El grupo no supo cómo reaccionar ante esa declaración, pero la mujer llamada Storm se adelantó. ¿Quién eres y cuál es tu conexión con Kamartaj? Storm preguntó en un tono neutral. Soy el hechicero supremo, tan pronto como Flavia terminó de decir eso, notó que todos fruncieron el seño después de escuchar eso. Flavia tenía algunas ideas sobre por qué. Por cierto, ¿cómo supiste de Kamartaj? Flavia les preguntó con curiosidad. ¿Cómo puede ser el hechicero supremo? ¿Qué pasa con este penestrange? Preguntó histéricamente la mujer de cabello blanco y negro. ¡Oh, vaya! Estrange no se convirtió en el hechicero supremo hasta 2017, por lo que aún no se ha convertido en el hechicero supremo, así que, ¿en qué año? Dijo secamente el hombre de piel negra. Muy astuto, es del 2005 para ser exactos, dijo Flavia con una leve sonrisa en su rostro. ¿Significa que la mansión Javier todavía está allí? Eso significa que tenemos el cerebro, podemos usar fácilmente, la mujer conocida como Blink dijo efusivamente pero fue interrumpida por Flavia. Ejem lamento arruinar sus esperanzas, pero cerebro no existe y Charles Javier está muerto, dijo Flavia en un tono neutral y todo el grupo se quedó sin aliento. ¿Cómo? Algunos de ellos jadearon horrorizados, al verlos reaccionar así, Flavia sólo pudo sonreír irónicamente. Capítulo 335. Diferencias y visitando HP World. Desierto de Chihuahua, Texas. ¿Cómo? Algunos de ellos jadearon horrorizados, al verlos reaccionar así, Flavia sólo pudo sonreír con ironía, Flavia sabía que sería mejor si les decía la verdad, pero actualmente, se enfrentaba a un dilema, tenía dos opciones frente a ella, podría ayudar lentamente a la verdad o podría ser franca, pero por sus expresiones, sabía que les esperaba un duro despertar. Sí, Flavia sabía que Charles Javier en su mundo o, para ser exactos, en su dimensión podría no ser un tonto y un buen tipo, por lo que se abstendrá de hacer comentarios sobre Charles Javier de su mundo. Después de todo, Luna había mostrado las posibles diferencias entre sus propias contrapartes. Fue asesinado por Jean Grey, dijo Flavia en un tono neutral, pero siguió observando las reacciones del grupo con mucho cuidado. Flavia no ocultó la verdad, porque ocultar algo así podría causar problemas. Flavia notó que nadie del grupo se inmutó después de escuchar que Jean mató a Charles Javier. Parece que el Fénix Oscuro fue liberado mucho antes en este mundo, Storm murmuró en voz baja, pero Flavia lo escuchó claramente. Pero por ahora, Flavia mantuvo la boca cerrada, sabía lo que era el Fénix Oscuro, pero quería obtener más información antes de hacer ningún comentario. ¿Cómo la detuvieron? Preguntó un joven desde un lado. Flavia reflexionó unos segundos antes de responder. El Fénix Oscuro nunca se lanzó en este mundo, hasta donde yo sé, Jean era completamente ella misma cuando mató a Charles Javier, dijo Flavia sin rodeos. Esta vez todos se sorprendieron cuando escucharon que Jean mató a Charles incluso cuando ella no estaba bajo la influencia del Fénix. ¿Qué? Jean nunca haría algo así. Logan negó con vehemencia. Flavia simplemente suspiró esta conversación no iba a ninguna parte y no quería pasar el resto del día enredada en una conversación de pérdida de tiempo. Ya echaba de menos sus papas fritas, también agradecería un poco de té. Puedo responder todo, pero seré franco con mi historia, así que no me interrumpan, tengo cosas más importantes que hacer, como buscar al otro ser que vino de su mundo, así que después de explicarlo, lo haré. Tengo que dejarlos en el Iseum, Flavia se detuvo cuando notó que una chica levantó la mano como si estuviera en una clase, Flavia simplemente hizo un gesto así a la chica. ¿Qué es el Iseo? Preguntó la chica y todos parecían estar interesados en esta pregunta. Es la nación meta-humana, ahora, te explicaré todo. Ahora, comencemos, con eso Flavia comenzó a contarles sobre su línea de tiempo, para que pudieran entender la diferencia entre su mundo y este mundo. Flavia no aceptó ninguna pregunta cuando estaba explicando. Todo el grupo parecía un poco perdido cuando escucharon toda la historia, todos tenían múltiples preguntas, pero todos se preguntaban qué tan fuerte era este Leviatán, después de todo, había forzado al mundo entero. ¿Quién es este Leviatán? Storm preguntó, después de todo, descubrió que Leviatán era responsable de muchas cosas. Flavia pareció contemplar por unos segundos, pero decidió responder. ¿Conoces la Fuerza Fénix sellada dentro del cuerpo de Jin, verdad? Preguntó Flavia y todos asintieron con la cabeza. Esto facilitaría mucho la respuesta de Flavia. La Fuerza Fénix es una entidad cósmica que representa fuerza de vida, resurrección y cosas similares a eso, Leviatán o Itsuki Reo es una entidad cósmica que representa destrucción, ruina y todo lo similar a eso, explicó Flavia y todo el grupo había palidecido. Después de escuchar sus palabras. Así que sería mejor si ustedes no causan problemas en el Isium, ahora, necesitan responder mis preguntas, ¿Quién es el otro ser que vino de su mundo al nuestro? Flavia preguntó en un tono serio después de todo, no le importaba hablarles de Reo, él nunca lo ocultó. Vinimos a este mundo siguiendo, Storm comenzó a contarle a Flavia sobre el ser al que seguían hasta aquí. Flavia, ya podía sentir un gran dolor de cabeza, solo miró a las personas frente a ella con una mirada de molestia en su rostro. Quería dejar a todo el grupo en la Antártida o en alguna otra tundra helada. Flavia seguía frotándose las sienes con molestia, esto no era algo con lo que pudiera lidiar sola y todo el grupo, ni siquiera sabía a lo que se enfrentaban, estaban fuera de su alcance, simplemente no todavía no lo sé. Pero Flavia dedujo algo muy malo después de escuchar su historia, el ser no vino aquí porque estaba huyendo de estos tontos, el grupo puede ser fuerte pero no podrán representar ninguna amenaza para ese ser. Eso quiere decir que el ser vino a este mundo porque necesitaba algo. Vamos, los llevaré al Elysium, dijo Flavia en tono derrotado. Pero que ah, una chica con cabello púrpura comenzó a murmurar, pero Flavia le lanzó una mirada peligrosa, logrando callar a la mujer. Ella tiene razón Blink, necesitamos descansar y actualmente, no tenemos forma de buscarlo. Este mundo es muy diferente al nuestro, dijo el hombre de piel negra en un tono derrotado. Tiene razón, salió cerca del río Hudson, el rastro ya se ha ido, murmuró Logan en voz baja. Flavia asintió con la cabeza al ver que el grupo no causará ningún problema innecesario por ahora. Un portal dorado brillante se abrió frente a Flavia y todos entraron en el portal uno por uno. Punto de vista reo. Después de despedirnos de todos, finalmente decidimos dejar Maworld, aunque no regresaremos a Marvel World, también necesitábamos hacer una pequeña visita a HP World, Dora, Luna, Fleur querían para conocer a sus familias. Tan pronto como lo pensé, apareció un portal justo enfrente de nosotros. Las chicas entraron al portal una por una y yo fui la última en entrar al portal, salí del portal y me encontré de pie frente al castillo Ravenclaw. Todavía se ve igual, dije con una sonrisa y todas las chicas asintieron con la cabeza después de escuchar mi declaración. Parece que los elfos están haciendo un gran trabajo, Momo murmuró por lo bajo. Cierto, entonces, ¿a dónde vamos primero? Nath preguntó con una ceja levantada. Mis ojos inmediatamente se volvieron así a Luna, Fleur y Dora. Los tres se miraron el uno al otro y asintieron mientras se miraban intensamente. Sus miradas eran realmente intensas, pero lo que sucedió después hizo que todos se enfrentaran a la culpa. Empezaron a jugar piedra, papel y tijera, después de un juego muy corto de piedra, papel y tijera, Luna salió victoriosa. El juego estuvo amañado desde el principio, Luna conocía todos los futuros posibles, dijo Jin con una sonrisa burlona en su rostro. Podía entender a Dora jugando piedra, papel y tijera con Luna pero no esperaba que Fleur hiciera algo así, parece que todos pueden cometer errores. La comprensión finalmente cayó en la cuenta de los dos y comenzaron a mirar con dagas a Luna, que sonreía inocentemente. Luna, eso no fue justo. Dora gimió y comenzó a hacer un lindo puchero y Luna simplemente miró a Dora con una mirada confundida en su rostro. No sé de qué estás hablando, mima Dora, dijo Luna con una mirada inocente en su rostro y esquivó los maleficios de Dora sin siquiera mirar, Dora estaba realmente molesta de que Luna usara su nombre prohibido. Dora comprendió rápidamente que sus maleficios no iban a golpear a Luna, así que se detuvo y recurrió a mirarla. Finalmente, Flash este petó de Roog, el padre de Luna caminaba por la casa usando sus manos, bueno, esto no era algo extraño cuando estás considerando a los Love God. Luna lanzó un par de hechizos en su vestido y se unió a su padre, no sabía que Luna podía caminar sobre sus manos, los hechizos en su vestido evitaron que se expusiera. Conocer a Xeno fue realmente una experiencia, era excéntrico como siempre lo ha sido, ninguno de nosotros entendía de qué estaban hablando el duro de padre e hija, estaban perdidos en su propio mundo. Luna dijo que iba a llevar a su padre a Marvel World para mirar alrededor, así que se teletransportó con su padre a Marvel World. Mantente a salvo dije secamente mirando el aire delgado frente a nosotros. Tanto Fleur como Dora se miraron y se encogieron de hombros. Después de otro juego de piedra, papel y tijera llegamos a la conclusión de que iremos a Francia a conocer a la familia de Fleur. Dora estaba de mal humor en la esquina y tuve que darle unas palmaditas en la cabeza para motivarla. Todos Flash entramos a la casa de Fleur, la hermana y la madre de Fleur estaban sentadas afuera de la casa, relajándose bajo el sol, tan pronto como Gabrielle vio a su hermana, prácticamente voló a los brazos de Fleur y comenzó a balbucear en francés. Mientras pinchaba a Fleur de vez en cuando, parecía un poco, feliz y molesta al mismo tiempo. El resto de ellas saludó a la madre de Fleur, quien felizmente nos saludó a todos y nos invitó a pasar, pero no tuvimos problemas para sentarnos afuera, así que simplemente conjuramos algunas sillas y Apoyrine llamó a los elfos domésticos para que nos trajeran bocadillos y bebidas. El padre de Fleur regresó antes del almuerzo, pasamos todo el mediodía en la casa de Fleur. Ya era de noche y Fleur decidió pasar un tiempo con sus padres, así que se iba a quedar a cenar aquí. Entonces, después de dejar la casa de Fleur, finalmente llegamos frente a la casa de Dora, Dora irrumpió en la casa con su gracia habitual y plantó su rostro en el suelo tan pronto como entró en la casa. Sin embargo, a Dora no le molestó mucho eso, inmediatamente se levantó y corrió hacia la cocina, se encontró con que su mamá y su tía estaban charlando en la cocina, también saludamos a las dos, tanto a Andy como una Sisa. Felizmente nos dio la bienvenida a todos, Ted finalmente llegó después de un par de minutos de nuestra llegada, decidieron pasar la noche en la isla de Sisa donde todos se unieron a nosotros para una pequeña celebración. Capítulo 336. Punto de vista reo. ¿Cómo ha estado Amelia? Le pregunté a la mujer sentada frente a mí, la mujer me miró mal mientras buscaba a tientas su taza de café. Me sorprende que todavía me recuerdes, después de todo, te olvidaste de mí durante cuatro años, dijo Amelia en un tono ligeramente molesto, solo pude sonreír irónicamente después de escuchar eso, no pude no le hable de los otros mundos ahora, ¿puedo? No voy a poner ninguna excusa, pero tenía una razón válida, reflexioné con una sonrisa en mi rostro. Esto parecía irritar aún más a Amelia, entonces, ¿cómo te trata la vida de casada? Preguntó, y Amelia me dio una mirada en blanco y resopló. Ni siquiera empieces, Amelia dijo inexpresivamente, después de que se mudó a Francia con Susan, todavía se mantuvo en contacto conmigo aunque a su esposo no le gustó, después de todo, Sirius odiaba yo después del cementerio, para ser honesto, no podría molestarme por algo así. Sigue siendo un buen tipo al que le gusta hacer el tonto, a veces me pregunto, ¿por qué diablos desperdicie toda mi vida detrás de ese tonto? Dijo Amelia y soltó un suspiro derrotado. Aún actúa como un bebé. Amelia murmuró por lo bajo mientras negaba con la cabeza. Pero no todo está mal después de casarme con él, finalmente pude relajarme, he estado casada con él durante una década, y desde entonces estoy relajada, no hay nada que hacer. Excepto holgazaneando, dijo Amelia con una pequeña sonrisa en su rostro. Bien por ti, había trabajado muy duro para el dimle. La elogié genuinamente, había trabajado muy duro para ese departamento, y si hubiera a alguien además de ella en ese puesto, habría renunciado aún hace mucho tiempo. Gracias por el cumplido, aunque a veces pienso que tener ese trabajo, hubiera sido mucho mejor que estar holgazaneando sin hacer nada, dijo Amelia con una mirada melancólica en su rostro. Estar estresado en la vejez te hubiera dejado más arrugas, dije con una sonrisa maliciosa, pero me estremecí cuando Amelia me golpeó con un hechizo punzante debajo de la mesa, aunque solo sentí un cosquilleo. Si hubiera querido, podría haberlo esquivado, pero eso la habría molestado más. ¿A quién diablos estás llamando viejo, mocoso? Amelia gruñó peligrosamente y yo simplemente sonreí. Ah, mi error, quería decir belleza madura, dije con una sonrisa y una sonrisa, apareció en el rostro de Amelia, pude ver que estaba claramente divertida. H.M.P.H. Eso me gusta más, incluso después de tener tantas parejas no sabes cómo tratar a una dama, aunque aún puedes redimirte, dijo Amelia con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Sabes, el café ya no funciona, vamos a tomar un trago, dijo Amelia con el seño fruncido, mientras miraba así a su taza de café. Pensé por un par de segundos y ya sentí con la cabeza. Claro, ¿Por qué no? ¿Pero a dónde vamos? Le pregunté a Amelia mientras dejaba algo de dinero en la mesa para el café. Ambos salimos rápidamente del café y entramos en un callejón trasero para que podamos aparecer sin ser notados. El mundo ha cambiado mucho y todo el mundo mundano estaba plagado de cámaras de seguridad. Ninguno de nosotros quería interesarnos, así que lo mejor era un callejón desierto. Es un pequeño bar cerca del ministerio, dijo Amelia y extendió su mano hacia mí. Tomé su mano y con un crujido ambos desaparecimos del callejón y aparecimos dentro de una pequeña habitación. Un anciano estaba sentado detrás de una mesa y ni siquiera se sorprendió en lo más mínimo cuando notó nuestra repentina llegada. Es bueno verte, Amelia, especialmente después de tanto tiempo el anciano el hombre saludó a Amelia con voz temblorosa. Me sorprende que sigas con vida viejo cabrón, pensé que habías pateado el balde dijo Amelia en tono burlón y el anciano simplemente resopló, aunque es bueno verte de nuevo, moris, y me alegro de que todavía estés vivo y coleando, dijo Amelia con una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿qué puede conseguir este viejo para ti? Preguntó el anciano en un tono tembloroso, simplemente seguí observando su conversación desde un lado. Consíguenos una mesa privada, anciano dijo Amelia y el anciano miró hacia un tablero cerca de la pared y señaló con el dedo hacia la mesa número 3, Amelia asintió bruscamente con la cabeza y me hizo un gesto para que la siguiera. Ambos salimos de la habitación y entramos en un bar medianamente concurrido, Amelia me guió hacia la mesa número 3. Tan pronto como nos sentamos, llegó una camarera para tomar nuestro pedido, pedí whisky con hielo mientras que Amelia pidió bourbon con hielo. Solo después de un minuto, la mesera regresó con las bebidas. Tan pronto como la camarera se fue, Amelia sacó su varita y golpeó suavemente la superficie de la mesa con su varita, la mesa zumbó levemente y sentí que algunas protecciones se encendían alrededor de la mesa. Con buena pinta. Entonces, ¿cómo te gusta el lugar? Amelia me preguntó y recogió su vaso de la mesa. Es bastante agradable, aunque nunca supe que este lugar albergaba magos y brujas. Dije y tomé un pequeño sorbo de mi bebida. Por supuesto que no sabías, solo los altos mandos del ministerio conocían este lugar. Vinimos aquí de vez en cuando para tomar una copa sin molestarnos. Nos dijo Amelia con una sonrisa en su rostro. Simplemente nos sentamos allí mientras disfrutábamos de nuestras bebidas, mientras charlábamos sobre algunas cosas comunes. En Marvel World, Eliseo. No puedo creer que hayan construido un lugar seguro para nosotros, mutantes. Dijo una chica con un tono emocionado. Te pediría que te abstengas de llamarnos mutantes, somos metahumanos. Dijo una mujer de mediana edad con cabello castaño rojizo con el seño fruncido. La chica anterior parecía realmente avergonzada y chilló una disculpa. Por favor, perdona la calla. Oh, no fue su intención ofenderte. Simplemente está emocionada dijo la mujer conocida como Storm en tono de disculpa. No hay problema Ororo, pero algunas personas se ofenderán mucho si escuchan ese término. Después de todo, algunos de nosotros hemos pasado por muchas cosas malas antes de que Leviathan hiciera este lugar para nosotros dijo Calla en un tono suave pero ahí estaba. Un brillo fanático en sus ojos cuando mencionó el nombre de Leviathan. Algunos miembros del grupo no dejaron de notar ese destello. Aunque, realmente espero que algún día podamos hacer un lugar como este para nosotros, ¿qué dices, Kitty? Dijo la chica llamada Blink en un tono alegre. La primera chica ahora conocida como Kitty asintió frenéticamente con la cabeza con una sonrisa en su rostro. H.M.P.H., si alguien trata de hacer algo así, entonces simplemente enviarían sentinelas tras ellos, resopló la chica de cabello blanco y negro. Rogué, no necesitas ser así. Después de todo, todos pueden soñar reprendió el chico llamado Bobby a la chica llamada Rogué con el seño fruncido. Hablando de los sentinelas, ¿qué pasó con las industrias Trask? El hombre llamado Piro le preguntó a Calla en un tono curioso. No sé mucho, pero por lo que he oído, Leviatán había destruido todas sus sucursales e instalaciones cuando estaba molesto por las industrias tras dijo Calla con una sonrisa en su rostro, Calla fue enviada por Eric para que ella podría mostrarles alrededor de Elysium. Todo el grupo no sabía qué decir, después de todo, algunos de ellos sintieron que estaba mal matar humanos sin pensar, después de todo, Javier les enseñó y los de la hermandad disfrutaron cuando escucharon que los a los humanos se les enseñó sobre su lugar en la cadena alimenticia. Parece que en serio te gusta este tipo Leviatán, comentó Logan despreocupadamente, pero Calla no se ofendió por eso. Por supuesto que sí. Él nos salvó cuando estábamos siendo perseguidos por algo fuera de nuestro control, todos nuestros derechos fueron quitados, fuimos tratados como animales, los metahumanos en este país lo pasaron mucho mejor porque después de ser capturados fueron arrojados a pozos, pero no puedo decir eso de los metahumanos de algunos países, Calla replicó y el grupo finalmente entendió que los mutantes en este mundo tenían más problemas al principio pero ahora vivían felices porque alguien decidió matar a cualquiera que intentara detenerlo. Todo el grupo parecía sumido en sus pensamientos después de escuchar las palabras de Calla. Creo que todos nosotros estamos muy cansados hoy, sería muy bueno si pudieras mostrarnos donde nos hospedaremos dijo Ororo con una mirada pensativa en su rostro cuando vio que todo el grupo estaba sumido en sus pensamientos. Pensamientos. Por supuesto, por favor sígueme Calla asintió secamente y comenzó a guiar a todo el grupo hacia el lugar que Eric había arreglado para su estadía. Capítulo 337. Dos regalos. Punto de vista Reo. Pasaron 5 días en un abrir y cerrar los ojos, Nemuri necesitaba cuidar su empresa en el mundo HP, es por eso que tuvimos que quedarnos tanto tiempo en el mundo HP, después de todo, una empresa no funciona sola. Y aunque hay otras personas para encargarse del negocio, Nemuri necesitaba verificar si había discrepancias en los registros o no. Momo, Fleur y Ororo también viajaron por diferentes partes del mundo para recolectar conocimientos mágicos y libros, según Momo, estaban liberando los libros para un mejor uso. Sí, sabía cómo sonaba eso, pero es lo que es, Ororo ha decidido dedicarse a la elaboración de hechizos, según ella, la elaboración de hechizos la intriga. Después de llegar a Marvel World, Momo había renunciado a la elaboración de hechizos, ahora estaba más interesada en hacer e inventar cosas nuevas, pero todavía le encantaba leer cosas nuevas, viejas para ser exactos. Fleur también era así, aunque le gustaban las cosas encantadas. Sabes, tuve que tomarme una licencia de un mes y medio y se acabó en solo una semana, no es justo. Dora se quejó mientras hacía pucheros y pisoteó el suelo como una niña pequeña que tiene una rabieta. No seas así Dora, todavía tendrás dos semanas de vacaciones después de regresar, dijo Nad mientras palmeaba la espalda de Dora. Sí, todavía puedes divertirte, ¿sabes? Dijo Ororo suavemente mientras apoyaba a Dora desde el otro lado. Dora se vio muy linda con el tonto puchero en su rostro. Incluso puedes tener arreo por un día entero después de que regresemos, dijo Fleur. Oye, no decidas sin preguntarme, aunque no me importa pasar un día con Dora. Sí, claro, Dora dije con una sonrisa y comencé a darle palmaditas en la cabeza. Dora finalmente recuperó su motivación y felizmente asintió con la cabeza como un pájaro carpintero. Después de aumentar las esperanzas de Dora, finalmente imaginé regresar al mundo Marvel y apareció un portal justo enfrente de mí. Las chicas entraron rápidamente al portal una por una y yo fui el último en entrar al portal. ¿Hay alguna razón por la que aparecimos en el Knox? Momo preguntó con curiosidad mientras miraba hacia mí. No tenía idea de por qué era así, así que simplemente me encogí de hombros. No tengo idea, esto podría estar designado como nuestra ubicación de origen, como el complejo Yaoyorosu está marcado como nuestra ubicación de inicio en My World, y Kastler Ravenclaw en HP World. Reflexioné con una mirada pensativa en mi rostro. Y de repente apareció un seño fruncido en mi rostro, esto no está bien. Creo que tienes razón dijeron tanto Fleur como Momo al mismo tiempo después de escuchar mis palabras. Entonces, ¿ya lo has sentido, Reo? Sabía que serías capaz de sentirlo Luna, sonrió con una brillante sonrisa en su rostro. Realmente te estás volviendo más fuerte. Luna dijo en un tono emocionado y comenzó a saltar a mi alrededor. Todas las chicas salieron inmediatamente de sus pensamientos y comenzaron a prestar atención tanto a Luna como a mí. ¿Qué pasa Reo? Preguntó Rumi con curiosidad. Siento tres piedras infinitas en este planeta, pero debería haber una sola piedra en este planeta dije con el seño fruncido. Ya he absorbido la piedra del tiempo y del poder, y pude sentir que estas piedras eran diferentes. Oh, entonces, ¿obtendrás estas piedras? Nemuri me preguntó con curiosidad y yo simplemente asentí con la cabeza. Para ser honesto, no tengo idea de lo que sucedió cuando no estábamos aquí, pero como alguien se ha esforzado mucho para traerme esos estones, seré un caballero y aceptaré el regalo con los brazos abiertos. ¿Y ahora qué? Preguntó Nat y me encogí de hombros una vez más. Volvamos a Elysium, aunque puedo sentir esas piedras, sé que las piedras están actualmente en la tierra, pero no puedo ubicar su posición exacta, creo que le preguntaré a Flavia, ella podría saber algo dije en un tono desdeñoso y las chicas asintieron. Sin decir nada más, todos nosotros Flash Step era Elysium, bueno, excepto Jin y Nat, ellos no pueden Flash Step solos, así que fueron llevados por las chicas a su lado. Tan pronto como llegué a nuestra casa, fui a mi habitación a buscar mi armadura. Me tomó solo unos segundos ponerme la armadura. Tan pronto como terminé con mi armadura, regresé a la sala de estar donde estaban las chicas. Besé a las chicas una por una y Flash se acercó a Camartag después de decirles que regresaría tan pronto como terminara. Rumi quería pelear con la persona que poseía las piedras, pero sabía que esas piedras eran impredecibles y peligrosas, así que retrocedió por ahora. Aunque tuve que prometerle varias peleas después de mi regreso. Llegué a la habitación de Flavia y descubrí que Flavia no estaba allí, debería haberla llamado antes de venir aquí, bueno, no pasó nada. Saqué mi teléfono y llamé a Flavia. Ella tomó la llamada solo después de un par de segundos. Hola. Reo, ¿has vuelto? Flavia preguntó apresuradamente. Sí, actualmente estoy en tu habitación, ¿dónde estás? Le pregunté, pero no obtuve una respuesta y un brillante portal dorado se abrió frente a mí, me encogí de hombros con desdén y entré en el portal. Aparecí dentro de una habitación y escaneé toda la habitación. Vaya, aunque no me esperaba esto, vi que Flavia estaba sentada con un grupo inesperado. Deben ser de alguna otra realidad. Vamos Reo, toma asiento. Estos muchachos aquí tienen una historia muy interesante que contar te dijo Flavia con una mirada misteriosa en su rostro. Agité mi mano y conjuré una silla para mí y me senté, tan pronto como el grupo me vio, estaban en guardia, eso es un punto a favor. Sentí la historia tan pronto como regresé, por eso te fui a buscar. Dije mientras le daba a Flavia una mirada significativa. ¿Luna te dijo algo? Flavia me preguntó con curiosidad y yo simplemente negué con la cabeza. ¿Sabes que no puede, o se arriesgaría a cambiar toda la línea de tiempo? Dije y Flavia simplemente asintió con la cabeza, después de todo, sabía muchas cosas sobre las molestas leyes relacionadas con el tiempo. Entonces, ¿cuál es esa interesante historia que me querías contar? Miré hacia el grupo y les pregunté con una ceja levantada. Ya había notado a Ororo pero no me molestaba, después de todo, ella no era mi Ororo. La trataré como a cualquier otra persona normal, como ya habrás deducido, somos de una dimensión o realidad diferente como la llamó Flavia dijo Ororo en voz baja y yo simplemente asentí y le hice un gesto para que continuara. Llegamos a este mundo hace una semana mientras perseguíamos a un androide, un androide muy peligroso de precisar dijo Ororo lentamente y ya me estaba dando dolor de cabeza, simplemente levanté la mano y la detuve. Solo quiero preguntar una cosa, ¿qué gemas del infinito están en posesión de este androide? Pregunté secamente y esto pareció poner nervioso a todo el grupo. Estoy esperando, dije suavemente ya que ninguno de ellos quería responder. Son la piedra del espacio y la piedra del alma, Flavia dijo inexpresivamente y el dolor de cabeza que sentía aumentó en varios pliegues, no me malinterpreten, estaba muy feliz de recibir la piedra del alma, Después de todo, todavía no podía sentir la piedra del alma y aquí alguien me trajo la misma piedra envuelta como un regalo. Pero el problema era la piedra del espacio ya que el grupo está sentado frente a mí, el androide podría usar la piedra del espacio, lo que significa que podría huir y no podré seguirlo, pero no puedo perder esta oportunidad. Quiero la piedra del alma. Pero si quiero evitar que el androide se escape, necesitaré poderes sobre el espacio, y solo hay una forma de obtener poderes espaciales tan rápido, necesito absorber la piedra espacial de este mundo, esto va a arruinar muchos de mis planes, es decir, lo que no vendrá a este mundo. Por cierto, ¿cómo consiguió el androide la gema del alma? Pregunté con curiosidad, después de todo, estoy bastante seguro de que no consiguió la piedra sacrificando su batería. No me interesó la piedra del espacio porque el Tesseract ha estado en la tierra desde que Odín lo escondió aquí. Le quitó la piedra a Tony Stark dijo yo no piro mientras apretaba los dientes, el androide le quitó la piedra del alma a Tony. ¿Cómo diablos? ¿De dónde sacó Tony la piedra del alma? Pregunté en un tono ligeramente desconcertado. Pero, asumió la responsabilidad de proteger la gema del alma después de que mataron a Thanos en Titán durante la batalla de Saturno, dijo un hombre de piel negra, lo reconocí de inmediato. Era Visopo Lucas Visop de la película X-Men Dice of Future Past. HMM, ¿el chasquido nunca ocurrió en tu mundo? Pregunté una vez más para asegurarme y todo el grupo me miró extrañado y confundido después de escuchar mi pregunta. Ahora estoy seguro de que Thanos Snap nunca sucedió en su mundo, Visopo dijo que lo mataron en Titán durante la batalla de Thanos, significa que su mundo es similar al mundo de los cómics, después de todo, Thanos nació en la luna de Saturno. Titán en los cómics pero en las películas, su lugar de nacimiento fue un exoplaneta llamado Titán. ¿Y la piedra del espacio? Pregunté a pesar de que sabía la respuesta. Todo el grupo parecía algo avergonzado, eso me confirmó que tenía razón. Nos dieron la piedra del espacio para proteger, el androide le quitó la piedra al profesor Javier dijo Logan en un tono neutral, oh, ese bastardo está vivo en su mundo, no es de extrañar que han perdido de Stone, después de todo, fue Javier quien ayudó a Sublime cuando su hermana vino a la Tierra para vengarse. Yo me encargaré de eso dije y me levanté de mi asiento. Parece que es hora de darle a Fury otro ataque al corazón. Capítulo 338. Pensamientos de una agente. Punto de vista Reo. Alto. Llévanos contigo, puede que no seamos tan fuertes como tú, pero podemos mantenernos firmes. Justo antes de que pudiera usar Flash Step, escuché la voz de Rogue Omari desde atrás. Me detuve y me di la vuelta para poder mirarla directamente a los ojos. Creo que simplemente no entiendes con lo que estás lidiando y todos ustedes serán simplemente un peso muerto, dije con frialdad y comencé con atención. Marie se encogió un poco después de escuchar mis palabras frías, nadie en el grupo estaba feliz después de escuchar mis palabras, pero ninguno de ellos refutó ya que sabían que esto realmente estaba fuera de su alcance. Al menos deberías escuchar sobre los poderes que posee Android, dijo Aurora en un tono neutral y supe que tenía razón, después de todo, ni siquiera sabía el nombre de Android y entré. Ciegamente sería estúpido cuando el androide posee dos Infinity Stones. Entonces, simplemente le hice un gesto a Aurora para que continuara. El nombre del androide es Nimrod, es un androide extremadamente avanzado, está hecho con metales extremadamente duraderos y también puede arreglarse solo, no se sabe mucho acerca de sus poderes porque llegamos tan pronto como obtuvo la piedra espacial. En su poder, Tony Stark hubiera podido darte más información, finalizó Aurora con el seño fruncido. Eso no era básicamente nada. Básicamente no me dijo nada excepto el nombre. Esas cosas de Nimrod ya las sabía por los cómics, sabía que podía configurar completamente su cuerpo para derrotar a sus enemigos pero debía tener información sobre ellos. Me pregunto si tiene información sobre mí. Ya veo, dije con una mirada en blanco en mi rostro y use Flash Stead para aparecer justo afuera de GDEM Facility. Instalación GDEM, desierto de Mojave. ¿El Tesseracto está reaccionando ahora? Fury gruñó con una mirada molesta en su rostro. Ha pasado una semana desde que se molestó por el Tesseract, nadie sabía por qué, pero el Tesseracto había comenzado a actuar de manera extraña. La agente Mariahil solo pudo negar con la cabeza. No señor, no ha habido cambios en las lecturas de energía extraña dijo Hill en un tono neutral y esto hizo que Fury frunciera aún más el seño pero no gritó ni gritó, después de todo, sabía que no era culpa de nadie. Agente Hill, manténgame informado. Fury dijo y la pantalla se apagó. Hill negó con la cabeza y soltó un suspiro de derrota, ha estado bajo mucha presión desde que el Tesseracto comenzó a actuar de manera extraña, de alguna manera, el Consejo Mundial se enteró de esto y han sido implacables para conocer el progreso. De repente, todo el edificio tembló y las alarmas comenzaron a sonar, su mano inmediatamente se disparó así a su oreja, presionó el auricular, ¿qué diablos pasó? Hill rugió en un tono urgente, ella ya estaba estresada y no necesitaba nada nuevo en su plato. Señora, Leviatán está aquí, respondió el hombre del otro lado mientras tartamudeaba, y la habría desgarrado a su subordinada por tartamudear si ella misma no estuviera temblando de miedo, después de todo, era algo común. Reacción humana. La cara de Hill estaba completamente pálida ahora, y se estremeció una vez más, no había forma de que pudiera detener a Leviatán, sabía que había una gran posibilidad de que ella muriera hoy, pero llevaría a cabo su misión. Deber, recuperó toda su orientación y llamó a Fury con la computadora frente a ella. Fury no tardó mucho en atender la videollamada, Hill. Los refuerzos ya están en camino, no podemos dejar que Leviatán ponga sus manos en el Tesseract, Fury ladró y la llamada fue desconectada. La mano de Hill se dirigió robóticamente hacia su auricular. Agente Barton, lleve el Tesseract a la bóveda, dijo Hill en un tono monótono. Ya estoy en camino, señora se escuchó la voz de Barton desde el otro lado, Hill se levantó del asiento y revisó su arma, sí, estaba cargada pero no le servirá nada bueno y ella también lo sabía. Hill caminó hacia el armario y sacó dos granadas de allí, las guardaba para emergencias y esta definitivamente era una emergencia. Después de eso, salió rápidamente de la habitación, se dirigía directamente a la bóveda, de vez en cuando Hill negaba con la cabeza, sabía que su trabajo era peligroso y que podía morir en cualquier momento, pero no, la muerte se acerca lentamente. Encima de ella, descubrió que le faltaba algo de determinación. Hill finalmente llegó frente al ascensor, y tan pronto como entró, presionó el código de acceso a la bóveda, pero por alguna razón, las puertas no se cerraban, antes de que pudiera hacer algo, comenzó a escuchar pasos. Alguien venía en esa dirección pasos metálicos la puerta tampoco cerraba no haría falta ser un genio para darse cuenta de quién era, sintió varios escalofríos recorrer su espalda. Sus instintos le gritaron, diciéndole que huyera pero ella se quedó congelada en su lugar. Señora, ya estamos aquí, ¿dónde está usted? La voz de Bartón llegó, pero Hill no respondió, sintió un nudo en la garganta cuando Leviathan orreo finalmente aparecieron frente a ella, con su siempre gloriosa armadura roja. Fury quería acabar con este monstruo con armas. ¡Qué broma! Hill pensó, y con manos temblorosas, tiró de las clavijas de las granadas, maldita sea. Selle la puerta, Hill esquía, la voz de Bartón navegó a través de su auricular, habría sonreído si la situación fuera mejor, pero iba a morir en acción, tal como dijo Bartón. Puff María Colina. Simplemente estaba esperando que las granadas explotaran, pero parecía que Leviathan no estaba de acuerdo conmigo, las granadas salieron volando de mis manos y aterrizaron en las suyas, las granadas estaban rodeadas por un brillo púrpura y las granadas se desintegraron en aire fino, ¿qué clase de poder era ese? TSK, 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 una granada puede ser realmente dañina si no se maneja con cuidado, parece que a los agentes de S.H.I.E.L.D. les falta algo de entrenamiento dijo en un tono divertido y las puertas finalmente se cerraron. Permanecí completamente en silencio, después de todo, ¿qué puedo hacer? Hum, ¿no vas a sacar esa pistola? Me preguntó con curiosidad, diablos. Ni siquiera estaba un poco molesto por el hecho de que todavía tenía un arma conmigo, ¿pero por qué lo estaría? Después de todo, tenía control absoluto sobre los mectales, por lo que he leído en los informes. No me servirá de nada, dije en un tono algo tembloroso, nunca en mi vida, he tenido tanto miedo y si sobrevivo, esta va a ser la mayor vergüenza de mi vida. Agua, no necesitas tener miedo, te dejaré ir, probablemente. Jeje, por cierto, gracias por el código de acceso, los últimos chicos no fueron útiles como tú. Así que tuve que persuadirlos, dijo en un tono alegre y se paró a mi lado con una sonrisa. ¿Qué vas a hacer con el Tesseract? Le pregunté después de un tiempo, no sabía cómo pude reunir el coraje para preguntarle algo así. Me dio una mirada en blanco durante un par de segundos, me estaba preocupando un poco hasta que finalmente se echó a reír. Ah, lo siento, no quise reírme así, pero acabo de recordar algo divertido, por ahora, será una sorpresa, agente Hill, ¿le gustan las sorpresas? Preguntó con una mirada seria en su rostro, pero después de que terminó de hablar, una suave sonrisa apareció en su rostro. Capítulo 339. La Piedra del Espacio. Puff María Colina. De repente, el ascensor se detuvo con una sacudida, creo que el equipo de Bartón había cortado la energía, por el rabillo del ojo, miré hacia Leviatán, tenía una mirada pensativa en su rostro, sabía que cortar la energía del ascensor simplemente lo retrasaría. Parece que cortaron la energía del ascensor, que lindo reflexionó Leviatán en un tono divertido y el ascensor comenzó a moverse de nuevo sin energía. Están tratando de retrasar, te dije mientras apretaba los dientes, simplemente me miró con una ceja levantada, se vio realmente confundido. Sé por qué están tratando de retrasarme, después de todo, los refuerzos están en camino, pero simplemente no entiendo por qué está enviando a tantos hombres a morir, quiero decir, incluso si Fury ataca con una bomba nuclear. Yo, no me causará ningún problema, dijo Leviatán con una mirada confundida en su rostro, no tengo idea de cómo reaccionar después de escuchar sus palabras, me estremecí una vez más. ¿Por qué odias a los humanos? Le pregunté, pero antes de que pudiera responder, finalmente llegamos al piso de la bóveda, las puertas del ascensor se abrieron sin hacer ruido, todo estaba oscuro. HMM, parece que a ustedes no les gustan los invitados, o simplemente son pervertidos a los que les gusta tener una oportunidad al aire libre, dijo Leviatán secamente y me quedé completamente sin palabras, simplemente está loco. De repente, todo el salón se llenó de una luz roja, joder. Ese es el cañón de partículas. Instintivamente me moví así a la esquina y Leviatán simplemente levantó la mano. Rápidamente me acurruqué, pero mis ojos estaban puestos en Leviatán, existía la posibilidad de que yo también muriera, pero estaría bien si Leviatán también cae conmigo, pero algo en mi mente me dice que me decepcionaré. El tiro finalmente se disparó y Leviatán no hizo nada, el tiro chocó con su mano y se detuvo. Simplemente comencé con los ojos muy abiertos, algo así no debería ser posible. ¿El cañón de partículas podría vaporizar a alguien como Hulk y él simplemente detuvo el disparo con la mano? ¿A qué tipo de oponente nos enfrentamos? El cañón de partículas finalmente se apagó y Leviatán simplemente se encogió de hombros y bajó la mano. Miró hacia mí y me dio una mirada complicada. Eso fue, decepcionante, pensé que ustedes tendrían mejores armas, después de todo, no entré aquí mucho antes solo por esa razón, dijo Leviatán en un tono decepcionado. Esperar. Sabía sobre este lugar durante todo este tiempo. Me levanté y le di una mirada complicada, pero no dije nada. Vamos, dijiste que querías ver lo que hice con el teseracto, ¿verdad? Preguntó y yo simplemente asentí con la cabeza. ¿En cuanto a tu pregunta por qué odio a los humanos? Dijo y asentí con la cabeza una vez más y comencé a seguirlo mientras él comenzaba a caminar. No odio a los humanos, es tan simple como eso, se interponen en el camino, así que simplemente los elimino, no es nada personal, bueno, algunos tipos me molestan más de lo que deberían y simplemente los mató después de terminar de romper sus mentes, dijo Leviatán en un tono indiferente y yo simplemente me estremecí de horror. Dijo todo eso como si estuviera hablando del clima, ahora, no me malinterpreten, si los metahumanos se estuvieran interponiendo en mi camino, también los habría matado, no es nada personal, tal como había dicho anteriormente, dijo y se encogió de hombros una vez más. En este momento llegué a una conclusión muy peligrosa. Leviatán ni siquiera nos consideró como amenazas y podría borrarnos por completo si cree que nos estamos interponiendo en su camino. Simplemente se divirtió al vernos esforzarnos tanto y finalmente fallar. Detuve mis cavilaciones cuando finalmente llegamos frente a la bóveda. De repente, una barrera translúcida me rodeó. Le di a Leviatán una mirada inquisitiva y él simplemente sonrió, ya que he decidido no matarte, no puedo permitir que mueras ahora por el fuego amigo, terminó con una sonrisa y me quedé allí. Completamente perplejo. Ahora, entremos dijo en un tono alegre y luego se giró así a la bóveda. También seguí su mirada y vi que un agujero del tamaño de un humano había comenzado a formarse en la puerta de la bóveda. Le tomó solo unos segundos hacer un agujero a través de la puerta y tan pronto como lo hizo, los disparos comenzaron a disparar desde el interior, pero las balas ni siquiera alcanzaron a Leviatán y se detuvieron frente a él y cayeron al suelo. Leviatán entró rápidamente dentro de la bóveda, inmediatamente me preocupé de que comenzara a matar a todos los que estaban dentro, así que lo seguí rápidamente, sabía que no tenía ningún poder sobre él, pero aún podía rogar, pero no lo hizo. Haz eso, ni siquiera se molestó con ninguno de ellos, simplemente comenzó a caminar hacia el Tesseract. Bartón y sus hombres finalmente dejaron de disparar, ellos también se dieron cuenta de mí y comenzaron a darme miradas inquisitivas, pero no les presté atención, ver a Leviatán era mucho más importante. Todos ellos siguieron mi mirada y también decidieron seguir mi ejemplo. Leviatán, no hagas esto, si tomas eso, estarás iniciando una guerra con todo el mundo, ya sabemos la ubicación del Isium, dijo Bartón tratando de sonar diplomático. Cállate maldito estúpido. ¿Crees que le importa eso? Simplemente aplastará al mundo entero si le hacemos la guerra. Eh, es así. Claro, pruébalo, dijo Leviatán en un tono desdeñoso y agarró el Tesseract con sus propias manos, comenzó a presionar el Tesseract y comenzaron a formarse grietas. El Tesseract finalmente explotó y envió una onda de choque por toda la habitación, todos en la habitación, excepto Leviatán y yo, quedamos impresionados, estaba protegido por la barrera translúcida que Leviatán había erigido a mi alrededor. Leviatán recogió con cuidado un fragmento azul brillante, sopló el polvo restante de su mano, su armadura se retrajo por sí sola. Mis ojos se posaron en la piedra o el fragmento en sus dedos y pude sentir poderes inimaginables provenientes de la piedra. Leviatán agarró lentamente la piedra y con un destello azul la piedra fue absorbida por él. Todo el cuerpo de Leviatán comenzó a brillar con un color azul. El brillo no duró mucho y volvió a la normalidad, se volvió hacia mí y la barrera a mi alrededor desapareció. ¿Viste eso verdad? Dile a Fury que estaba de buen humor hoy, así que decidí perdonar la vida de sus refuerzos dijo Leviatán mientras me saludaba con la mano y desaparecía. Tan pronto como se fue, sentí que se me quitó una presión invisible y simplemente me tiré al suelo, creo que necesito reevaluar toda mi vida. Punto de vista Reo. Tan pronto como terminé de absorber la gema del espacio, pude sentir el espacio a mi alrededor, quiero decir, literalmente, sentirme como un objeto físico. Así que decidí dejar ese lugar para poder probar mis nuevos poderes, así que aparecí en la isla de Nemuri. Rápidamente comencé a jugar con mis poderes, se sintió realmente increíble, mis poderes han aumentado varias veces y ahora, también entendí varias cosas sobre el espacio, Flash Step ahora me parecía obsoleto. Podría destruir fácilmente todo nuestro sistema solar ahora con un poco de esfuerzo, el poder que recorría mi cuerpo era completamente intoxicante, pero sabía que no debía perderme en este sentimiento. Lentamente recuperé todas mis emociones y comencé a jugar con mis nuevos poderes espaciales, podría abrir portales a otros mundos, pero necesitaba saber a dónde iba o al menos debería tener alguna idea, una imagen simple también funcionaría. Podría bloquear el espacio a mi alrededor, detener cualquier tipo de método de teletransportación, necesito probar este poder en Luna, después de todo, ella dijo que nadie podía evitar que se teletransportara, pero básicamente estaba bloqueando el espacio. Podría hacerlo más tarde. El mejor poder que obtuve después de absorber la gema del espacio fue la intangibilidad, yo era como Obito pero sin su debilidad, porque a diferencia de él, no estaba enviando una parte de mi cuerpo a otra dimensión, cuando usaba este poder, yo simplemente estaría existiendo fuera del espacio. También podría hacer barreras irrompibles, bueno, no exactamente irrompibles, ya que si alguien más tiene poderes espaciales más fuertes que yo, podría romper la barrera, también podría viajar a MyHP Worlds por mi cuenta ahora. El rango de mis poderes del tiempo también aumentó varias veces, probablemente podría cubrir toda la galaxia con mi poder ahora, ahora, me pregunto, qué tan fuerte seré después de absorber todos mis poderes, HMM. No puedo esperar para obtener la piedra del alma ahora, me pregunto qué tipo de poderes obtendré después de absorber esa piedra. HMM, ahora, vamos a tratar con el Nimrod con esteroides. Capítulo 340. La piedra del alma. El santuario, cinturón de asteroides. Se podía ver a un titán vestido con armadura sentado en un trono flotante con el seño fruncido en su rostro, estaba girando un cetro con una gema amarilla brillante en su mano, hace algún tiempo sentí que la piedra del espacio desaparecía, él había estado vigilando esa piedra durante algún tiempo. La gema del espacio era necesaria para sus planes, miró hacia abajo y sus ojos se posaron en su nuevo peón, Loki de Asgard, tenía algunos planes para Loki y había declarado que lo ayudaría a conquistar la tierra en volver necesitaba el Tesseract. Pero, de repente, sus secuencias habían perdido la conexión con Space Stone. Era como si la piedra del espacio simplemente hubiera desaparecido en el aire, al principio pensó que alguien había destruido la piedra, solo había un puñado de seres que podrían hacer algo así, pero aún era posible. Pero sus sensores no detectaron ningún tipo de descarga de energía, era como si la piedra hubiera desaparecido en el aire. Esto era realmente malo para sus planes, necesitaba a todos los Stones para cumplir su ambición. Después de ver las lecturas de los sensores, supo que debería investigar este asunto y enviar a un subordinado no funcionaría, pero antes de eso, necesitaba enviar a alguien a Morag, tenía la sensación de que alguien más había sido también recogiendo las piedras. Envía al acusador a Morag, he esperado lo suficiente, dijo el titán de manera majestuosa, mirando hacia uno de sus sirvientes. Sí, señor, respondió el sirviente en un tono de voto y rápidamente se fue, los ojos del titán se movieron hacia otro sirviente. Reúnan a la orden negra y preparen la nave, nos vamos, dijo el titán y se recostó en su trono. Punto de vista reo. Ahora que había terminado de comprobar mis nuevos poderes, decidí continuar con mi misión, después de todo, ya había perdido mucho tiempo, así que cerré los ojos y comencé a escanear todo el planeta, haciendo algo así con la piedra del espacio fue fácil. Después de aproximadamente medio minuto, dos de esas firmas de energía finalmente resonaron dentro de mi mente, te atraparon, pero un seño fruncido apareció en mi rostro. Algo no se sentía bien, era como si los stones hubieran perdido sus poderes, ¿es eso posible? Sus firmas de energía eran realmente débiles como casi inexistentes. Decidí usar los poderes de la piedra del espacio para teletransportarme, y al momento siguiente me encontré frente a una mina abandonada en medio del bosque, miré a mi alrededor y me estremecí, vibraciones de giro equivocado. Bromas aparte, ni siquiera sentí nada, simplemente desee que la estructura misma del espacio me trajera aquí y aquí estoy. No sabía el nombre exacto de este lugar, pero estaba en algún lugar de Nueva York, ni siquiera sabía que existían lugares como este dentro de Nueva York, rápidamente bloqueé el espacio que nos rodeaba, aunque los stones no parecían tener ningún poder, no quería correr ningún riesgo, las sorpresas también pueden ser dañinas para ti. Ni siquiera me tomó un segundo bloquear toda el área, no habrá teletransporte ahora, no importa qué tipo de poder uses. Ya había localizado el llamado Android, sentía nimrod, estaba hecho de vibranium y adamantium, no me extraña que les costara mucho matarlo. Como ya había bloqueado el espacio, decidí ir a la mierda y disparar con las armas, con ese pensamiento, usé el poder de Power Stone y volé toda la mina, estoy bastante seguro de que si Nimrod estuviera vivo, habría muerto debido a un ataque al corazón. Nimrod estaba algo enterrado bajo los escombros, con cierta dificultad se volvió hacia mí y habló. Leviatán, dijo Nimrod mientras miraba hacia mí, estoy bastante seguro de que no estaba en su universo, debe haber recopilado mucha información después de venir a este universo. Me halaga que sepas de mí, dije en un tono alegre y comencé a caminar hacia él, usé mis poderes para sacarlo de los escombros, ya podía ver las dos piedras incrustadas en su izquierda mano. No tengo ninguna pelea contigo, Leviatán, tampoco quiero hacer nada con los meta-humanos de este universo, Nimrod comenzó a decir tonterías, pero no me interesaba la tontería. Estaba escupiendo. Llegué frente a él y con un ruido metálico, sus rodillas crujieron y cayeron frente a mí. ¿De verdad crees que estaría preocupado por algo así? Quiero esos de ti, dije mientras señalaba así a su mano izquierda. Nimrod miró hacia abajo y descubrió que le faltaba todo el brazo. Su brazo izquierdo estaba en mis manos y rápidamente arranqué los stones de su brazo y tiré el brazo hacia atrás a Nimrod como si fuera un trash, ¿qué carajo le hizo a los stones? No hay jugo en ellos, miré hacia Nimrod, ¿qué carajo hiciste con los stones, lata? Pregunté mientras miraba. Pero en lugar de responder, disparó láseres de sus ojos, ni siquiera me molestaron los láseres, ya que fueron bloqueados por algo invisible antes de que pudieran alcanzarme, rodé los ojos con molestia y le saqué los ojos con mi poder, responderás. No me hagas sacar las respuestas de tu disco duro, gruñí molesto. Han sido así desde que llegué a este mundo después de unos segundos, Nimrod finalmente decidió responder, HMM, debe haber una razón por la cual los stones son, simplemente stones. N barra A. Reo nació hace 8 meses, cuando comencé este fanfic es por eso que él no tiene conocimientos relacionados con la serie de Loki, no soy un imbécil, así que tiene que seguir la línea de tiempo y mierda. Me pregunto si puedo absorber estos pisapapeles, la armadura de mi mano derecha se retrajo, y agarré la piedra del espacio, con un brillo azul, absorbí la piedra del espacio, y sentí que mis poderes aumentaban varias veces, no obtuve nada nuevo, pero mi poder bruto recibió un gran impulso. HMM, eso se sintió muy bien dije después de absorber la piedra. También obtuve la ubicación de su universo. Mis ojos finalmente se posaron en la piedra del alma en la palma de mi armadura, lentamente agarré la piedra del alma, y todo mi cuerpo estaba rodeado por un brillo anaranjado. Después de unos segundos, el brillo finalmente se calmó, sentí el nuevo poder recorrer todo mi cuerpo, e inmediatamente supe por qué alguien decidió crear la prueba para la piedra del alma, te dio poder sobre las almas, toda la vida estaba basada en las almas, en otras palabras, simplemente me dio poderes sobre la vida. Podía controlar y manipular el alma de un ser para que cumpliera mis órdenes, podría devolver la vida a personas muertas incluso si no tenían cuerpos, podría llamar a almas del reino de la muerte para que luchen por mí, podría ya siento toda la vida dentro de nuestra galaxia, y algunas otras galaxias a nuestro alrededor, eso no es todo, podría llamar a un alma al mundo físico para tener una charla. También obtuve mi propia dimensión de bolsillo, por ahora, la dimensión estaba compuesta por completo de aguas poco profundas debajo de un cielo anaranjado tenue, como se muestra en las películas. Aquí es donde Thanos habló con Gamora después de que le quitó la mitad de la vida a este universo, bueno, era completamente personalizable, lo haré más tarde. N barra A. Sé que la dimensión cambia según la persona, pero decidí usar la versión de Thanos cuando reovió la dimensión por primera vez, pero es personalizable para él, así que no será un problema. También podría llamar a un alma en esta dimensión, si quiero conversar con ellos y no pasará tiempo fuera de la dimensión, cuando estoy conversando con alguien, esta dimensión existía fuera del tiempo, por lo que las leyes normales del tiempo no nos se aplica a esta dimensión. Ahora que finalmente terminé de comprobar mis nuevos poderes, miré hacia Nimrod, el androide que me trajo regalos tan increíbles, ¿es por eso que voy a dejarlo ir, me siento mal por el personas o metahumanos en su dimensión? Joder no. Construyeron esto, así que es su responsabilidad. Nimrod, este es tu día de suerte, por regalos tan increíbles, te enviaré de regreso e incluso te arreglaré dije felizmente y un anillo verde se formó en mi mano, el daño en Nimrod comenzó a retroceder y sus ojos se fijaron, después de eso su brazo también se arregló y después de eso, los rasguños también desaparecieron. Dejé de presionarlo con mi poder y finalmente se levantó, gracias, Leviatán, dijo Nimrod con voz robótica pero pude sentir que estaba agradecido. Con un pequeño gesto, se abrió una grieta en el espacio al lado de Nimrod. Nimrod me dio otro sentimiento agradecido y entró en la rasgadura en el espacio. Mira, la gente dice que soy un tipo malo incluso después de hacer tanto bien, incluso un androide estaba agradecido conmigo, me limpié una lágrima imaginaria de mi ojo y me teletransporté de regreso a Elysium. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.